Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. La constructora brasileña Obedric pagó 788 millones en coimas en comisiones ilegales según el acuerdo que ha firmado con Estados Unidos con Brasil y con Suiza. ¿Cree usted que esta castidad es real, que es correcta o fue superior? Superior. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el banco AOB de antigua ya habían pagado un mil millón de dólares y después en el minor bank antigua han movimientos de 1.6 mil millones de dólares. Entonces mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. ¿A cuántas personas sobornó la constructora en el mundo? No hay un número exacto, pero al que saltó al público ya por las colaboraciones en Brasil, que es un número muy grande, yo creo que todo el mundo son más de 1.000 personas en toda la administración pública, en general, todos los niveles. ¿Qué ofrecía la constructora brasileña a los candidatos, funcionarios, jefes de Estado y jefes de gobierno en distintos países de Latinoamérica? ¿Qué era lo que les ofrecía para conseguir las obras en estos países? ¿En qué consistía la trama corrupta de Odebrecht? En muchos casos esto ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser presentadas como plan de gobierno a las elecciones. ¿Está usted colaborando con las justicias de Estados Unidos y de España? Sí, con Estados Unidos desde mayo del año pasado y España desde el año pasado también, pero final del año. La colaboración explicando y esclareciendo todo acerca de las acusaciones que me imputan y en todo lo que es necesario e importante que sepan de Odebrecht. Yo tuve conocimiento de todo lo que fue, de muchas cosas que pasó con la empresa por cuenta de mi trabajo como abogado ya en la defensa de Odebrecht, reuniendo informaciones para la defensa. ¿Qué papel jugó en toda la estructura offshore de Odebrecht, el banco de Antigua, la banca privada de Andorra y su filial en España, Banco Madrid? El Maino Banco Antigua era como una central, un hub. Todo pasaba primero, entraba o salía por Maino Banco Antigua. Entonces él tendría un papel central. Después, BPA, como otros bancos, tenía un papel ya secundario para terminar los pagos a las personas. Pero el central siempre fue Antigua. ¿Tiene usted miedo a ser extraditado a Brasil? ¿Ha recibido amenazas usted o su familia durante su estancia en Estados Unidos o durante su estancia en España? ¿Hay temor por parte de altos funcionarios o gobernantes en Latinoamérica a lo que usted pueda contar o decir sobre la trama corrupta de Odebrecht? Sí, he recibido amenazas desde que llegué a Estados Unidos y en España también, no solo yo, pero mi madre y mi familia. Eso ya fue reportado. Yo ya he hecho una denuncia aquí en España y comuniqué a las autoridades americanas cuando estaba en Estados Unidos. Por redes sociales y por llamadas telefónicas he sugerido que yo me quede callado. Sin duda, eso puede afectar a muchas personas poderosas en el mundo. Gracias por ver el video.